Música Soy la subsecretaria de turismo de Neuquén y estamos presentando hoy a Neuquén como destino turístico en Córdoba. La existencia de una gran conectividad con esta ciudad a raíz del vuelo directo de Aerolíneas Argentinas que por cierto viaja siempre lleno, entonces estamos aprovechando hacer nuestra presentación como destino. Traemos hoy una propuesta de receptivo concreto de fin de semana ofreciendo la posibilidad de compartir nuestros ríos caudalosos con el verde que los rodea, con senderos, posibilidad de hacer flotadas y de ir a la confidencia de los ríos en una escapada romántica como algo de aventura y participar, practicar de kayak también bajadas en el río. También ofrecemos senderos que pueden ser interpretativos o no en la estepa, en el desierto, recorridos a la producción hidrocarburífera de vaca muerta y en particular a las bodegas que nos acompañan hoy también. Así que ofrecemos un recorrido vitivinícola por nuestro brache productivo y la posibilidad de degustar vinos y de comer unas ricas comidas bien tradicionales. Además de también visitar establecimientos agroturísticos. Asimismo, lo que completa el producto es la posibilidad de hacer el circuito paleontológico. Nosotros en nuestra zona tuvimos los dinosaurios más grandes de Latinoamérica y se pueden visitar sus réplicas, así como la huella fosilizada de dinosaurios que se encuentra visible y disfrutable en plena estepa patagónica al alcance de todo el mundo. Nos esperamos en la ciudad de Neuquén para conocer tanto la ciudad como sus alrededores, toda la oferta cultural con su Museo Nacional de Bellas Artes y cuatro museos con el circuito expositivo, la oferta cultural gastronómica de eventos, los senderos, los ríos, los dinosaurios, el petróleo y los vinos. ¡Suscríbete al canal!